Al ser la desintegración familiar uno de los principales factores que desencadenan varios problemas sociales, el regidor Antonio Cervera León señaló que su partido Movimiento Ciudadano atacará de lleno dicha problemática además de los temas de salud y educación sexual en adolescentes y jóvenes. Al respecto, el ex candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez señaló que el gran mensaje que abanderará el partido Movimiento Ciudadano será el relacionado con el tema de la unión familiar, pues consideró este como algo que necesita Cancún de manera urgente para atender problemáticas relacionadas con la delincuencia y las adicciones. El tema de integración familiar que creemos que es el origen de muchos problemas que están relacionados con la delincuencia, que están relacionados con las adicciones y también vamos a trabajar en el sentido de la salud, sobre todo haciendo estrategias enfocadas a jóvenes, como por ejemplo el tema de los embarazos prematuros, por llamarlos así de alguna manera, los embarazos en adolescentes, en embarazos en jóvenes, que hay un gran porcentaje y también vamos a tener una estrategia enfocada principalmente a que el alcoholismo, hablando de donde estamos parados, el alcoholismo en los jóvenes, se trate de controlar al máximo y por lo pronto, esto ya desde un punto de vista de acción, pues vamos a tratar de hacer eventos de concientización, pero principalmente buscando la unión familiar. No obstante, recordó que pese a que aún no pertenece a la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, no descarta afiliarse al organismo político que le dio la oportunidad de presentar sus propuestas en beneficio de la ciudadanía, sin embargo, esto dependerá de sus demás actividades. Finalmente, hizo extensiva la invitación a todas las personas que deseen contribuir con propuestas para mejorar su ciudad, que se acerquen a Movimiento Ciudadano, ya que dicho partido es el único que no pone como condición afiliarse a este organismo.